Estos cantares Son para el ser que mas adoro yo Mi gran tesoro Fuiste y seras mi mas grande amor Me encuentro triste No hallo consuelo en mi corazon Pues tu te fuiste Me parte el alma que este triste a Dios Amor de mi alma Te doy las gracias por tu lealtad Fiel compañera Hoy desde el cielo me cuidaras Sin ti a mi lado No mal no me hallo Me faltas tu Pues con tu ausencia Parte de mi alma También se murio Sola y vacia También muy fria La casa esta Tus hijos lloran Tus hijos lloran Pues no veran mas a su mamá Amor de mi alma Amor de mi alma Amor de mi alma Amor de mi alma Yo de ti no me olvidare Yo te lo juro Yo te lo juro Que aquí en mi pecho Tu amor Yo llevaré Amor de mi alma Quiero ser Que aquí en mi alma Quiero ser Que aquí en mi alma Gracias por ver el video.